bueno también los son novios para el canal cracks amigos por fin por fin amigos hoy después del file amigo de ayer que conseguimos el secreto y lo hemos perdido hoy amigos hemos conseguido otro secreto ojo amigos primeramente es en el chat ahora le voy a explicar por qué recorrer me ha sido entró ahí hacemos directo todos los días jugamos al líder de carrera monarra 50 nuevo trial así que si quieres seguirme en trobo en la que se nos vas a tener lo que es el link y estamos publicado así que si quieres seguirme por ahí en la visión de ustedes el link bueno amigos como saben ayer salió lo que es anime fighters en el cual tenemos muchas cosas no como el ejemplo aprovechen amigos el evento menos el evento de tiempo experiencia look y drops aprovechen lo es muy importante gracias al evento de tiempo van a poder primeramente abrir las estrellas mucho más rápido igual que la anterior vez no tanto como la anterior vez porque la anterior vez era 20 segundos ahora son son 15 con el game pas sin el game pas son 30 segundos van a poder tirar cada 30 segundos lo que es un máximo amigos así que aprovechen lo aparte de amigos de dios de tirar max open mucho más rápido van a poder incubar mucho más rápido si el incubador amigos en las 5 horas vas a poder subir de nivel más rápido tu personaje si yo tengo amigos acá tengo a estos personajes que son los más fuertes si le faltan cinco días así que sale amigos en cualquier momento así que una cosa también muy importante es que han cambiado el teleport muy bueno a cambios vas a poder elegir con la estrella cual quieres que sea la primera ponele yo quiero que se vea primero fashion entonces amigos arriba te aparecer fallo el spray se entiende no si yo le saco esto la primera voz elegís cual digamos cual quiere que sea primero si aparte vamos a aportarlo directamente al time trial al chamber podemos saber en la raíz ahora veos la raíz te aparece acá abajo y te va a decir si es más sí o no a mí está muy bueno aparte de míos de eso también ha añadido la parte de menos en la parte del trial que podemos combinar secretos con comunes si digamos la montura de la ratita está fulpicada bien los dos años antes tenemos que digamos para poder combinar acá en el ilusionista era solamente antes era con secretos si vos puedes combinar con secretos ahora amigos ahora puedes agarrar un común digamos puedes elegir un común con un secreto amigos ahora sí no hace falta amigos ahora si eso es una nueva realeza no hace falta que sean del mismo la vida realeza muy bueno eso amigos así vamos a poder combinar el rogi como lo habíamos visto en su momento amigos y sin el chat amigos y sin el chat entonces amigos increíble aparte de todo eso tenemos amigos el nuevo secreto si me tocó así que vamos a hacerlo ya hay niños hoy vamos a hacerlo shiny father killer por seguro se perdió lo que es el vídeo de ayer vamos a ver explicarles cómo es su digamos la habilidad y demás cuánto pega nivel máximo y también a conseguir alguna pasada porque hacerlo shiny con doom me parece un poco medio malardo así que realmente menos miren la habilidad es estamos a mostrarles específica 5 veces mira 1 2 3 4 5 5 golpes amigos la habilidad sin la realidad está muy buena me gusta la habilidad 5 golpes la habilidad ahora vamos a ver primeramente antes de hacerlo shiny como estamos en tema de talentos creo que está bien detenido no sé si también pero detenido de tener no sé a ver yo te digo este 30 q a ver al 290 ya te digo cuando hay talentos a ver al 30 cover en al 292 292 está 29 años está malo está a menos de 221 a ver si a menos está malo a menos está malo 39 sí y tiene 30 no tiene 30 años está malo amigos creo que tienen menos digamos tienen menos está malo está malo bien ahora vamos a ver bien primeramente nos vamos a ver la parte de destiny como está de talentos creo que estamos muy malo vamos a ver si lo podemos mejorar o no a ver este mal tiene talentos a ver cómo está el coso yo te dije menos menos uno te dije amigo está malísimo gratis malísimo malísimo amigos a ver realmente tengo secretas no pero tengo divinas vamos a ver para un segundo vamos a ver a la parte de desconvertir si en la parte de empty dimensión a desconvertir las las frutas sí porque si no es en el chat desconvertidos si tenemos 37 a ver vamos a mejorarle un poquito en destino un poquito la más si le vamos a conseguir una pasiva que salga algo bueno y después bueno vemos a ver porque ojo que no va a salir como doble pasiva después y así que a ver 27 está bien eso eso es lo mejor por ahora obra de solamente bien le vamos a mejorar eso a ver cómo está ahora 51 ahora sí amigos ahora sí cracks ahora sí bien vamos a menos primeramente a conseguirle una pasiva antes que nada menos una pasiva y todo el mundo en los comentarios un chiquín en chat y aparte un look a menos suerte en los comentarios por favor 21 tiros a la una a las dos a las tres vamos a ver qué sale amigos algo bueno está buscando algo bueno no tan que no ves por favor no me están que por favor porque no quiero no están que no queremos estaba buscando algo bueno monster no sé look quieres también es para lucre no pierdes vamos look y no me sirve bien no me sirve seguimos a dar a menos una pasiva buena ya saben si ya me centro ahí hacemos directo todos los días a ver look y uno si se la me hace una pasiva buena va a ser bueno porque vamos a poder hacerlo doble pasiva entonces hacerlo de la pasiva sería como mejorar lo que tenemos ahora porque tenemos doble pasiva me traseras y qué pasa ahora le voy a mostrar miren betr ayer a ver qué tengo yo doble vacía tenemos a detrás este obviamente no se va a cambiar porque es doble pasiva y es líder 3 pero estos si jimmy ya tenemos un betr ayer pero es un betr ayer con gigante y goshly si llega a salir algo bueno puede ser que lo podemos dar de comer si puede ser que lo demos de comer a ver porque llave trasher es bastante viejardo si es de islas anteriores siempre tenemos que ir cambiando importante amigos importante sepan siempre bien de comer vayan cambiando siempre amigos vayan cambiando los personajes y cuando consiguen un secreto de la siguiente isla digamos siempre y cuando siempre y cuando amigos tengan equipo completo no pero siempre vayan dando a comer personajes así pim pum pam como él le va a venir bien sí así que bien a ver espi estamos cerca me estamos cerca de un buen personaje de un buen una buena pasiva a ver si me sea goji o blessing en la locura goshly o blessing en la locura bueno vamos ya amigos ya vamos a salir estamos ahí estamos ahí cracks del del de blessing o del goshly cracks a ver vamos vamos gigante me gustaría también gigante estaría muy bueno chicos porque gigante es como un tanque hace mucho daño pero es más rápido que el tanque nada vamos amigos vamos se confía se confía a mí no se confía a ver hay cracks casi amigos líder uno no me sirve 7 tiros amigos tenemos 7 tiros vamos se confía en 7 tiros se sale alguno hay casi cracks casi bueno reach 1 restos vamos subió a meteoritos no me sirve no quiero ahora vamos a enseñar ahora lo hacemos ya y mi cliente por favor james mira mira que tocaba amigos mira draconic blessing yo no puedo creer años como amigos no hay no hay suerte cracks no hay suerte amigos no hay suerte últimamente strong 2 f es amigos igual importa no pasa nada amigos no pasa nada los giros se consiguen fácilmente vamos ahí estamos nada menos estos dos increíbles cracks no hay suerte amigos no hay suerte bien tres tiros amigos tres tiros y lo hacemos jane tan que déjame ir listo 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 amigos es que no bien bien hay años tan que por lo menos hemos conocido tanto 84 bien amigos hay amigos amigos menos amigos y algo por si no me moría yo sé que yo sé que están que es lentar lo pero bueno no iba a conseguir nada amigos bien lo hacemos ya y amigos lo hacemos ya y ni a la una con 28 lo hacemos ya y en la una lo hacemos ya y en los dos lo hacemos ya y en las tres años por favor que salga a ver vamos 28 si no se le demora dios ya y ni vamos al gobierno como este seguido ya y nuevo a ver qué tal viejo amigos y todo muy bueno cracks está buenardo bueno amigos se me puso se me puso el gigante en la cara amigos se puso el gigante en la cara para aguantar amigo muy bueno amigos me encanta amigos father killer blanco a ver con la espada nada más muy bueno muy buenardo amigos me encanta nivel 292 increíble cuánto hace ahora 150 cubos amigos muy bueno cracks muy bueno obviamente es muy lento hay que mejorar un montón de cosas pero a ver cuánto hace a nivel máximo 315 hace 490 860 amigos a comprar eso lo que yo digo a comparación amigos de betracher 740 son 120 cubas por eso es que si le toca a ver si lo puedo hacer doble paseo a este logo del pasiva y mejoró un montón el tema del dpc si años así como se mejora el dpc digamos cambiando si yo cambio no cambiar a este todo cambiar a este no esto no pues son esos nuevitos pero cambiando a este estaría muy bien así que amigos al fin tenemos el secreto de la salida tenemos secretos shiny pulpicado está bueno no está muy bueno me gustó a mí me gustó un montón y bueno después ojalá que podamos conseguir más divinos y demás para poder seguir amigos seguir yo de paso que estamos a los meteoritos no dejó leído que esté por él a la radio amigos claro ves había como te aparece raíz de hole se entiende no como te aparece bien tenemos flame city damos un segundo en frente vamos a ver lo meter ya que estamos meteoritos de paso me voy a poner el full team draconic colector ahí estamos y me voy a equipar este y este y de paso para agarrar un poquito meteoritos a ver tenemos ahí una banda me da una banda 18 y 13 bien tenemos dos en flip city acá de vosotros bien para que me da 4 y 9 bien tenemos kingdom ford un segundo kingdom ford está acá a ver y no ford kingdom ford amigos que te aparece también el meteorito ahí abajo no es mucho pedir no es mucho pedir me aparecen está el metido por ahí o hombre pase ahora caído por acá no se hace tan bien ahí están los emitidos lo agarramos a ver cuánto me da un segundo 22 y 9 me sirve nueve crimes destiny 9 crimes el destino destino y 9 crimes bien destino y está por acá está por ahí bien destino y tuqui bien me da bueno bien 9 crimes me sirve a mí me sirve locura me sirve locura ojo ahí a recién cayó este amigos recién cayó uno amigos que increíble la justo lo vi a justo lo vi amigos bien hay una locura tenemos un montón en 124 que más cayó en land of alchemy dejó le en dejó le cayó otro también se dejó le muy bien amigos dejó le cayó uno a ver si lo veo por acá está todo lleno de fuego está bien dejó le tuqui lo tenemos ahí después que cayó en land of alchemy las dos alchemy que más y nada más solamente este medio me quedo bien también así en el chat hemos conocido una locura ninguna secreta obviamente pero hemos conocido un montón de todo ha venido siendo una locura así que amigos espero que te haya gustado el vídeo nuevos secretos shiny lo queremos adiós guapos